No solo la división te enseña a dividir en partes iguales, en este video te mostraré como puedes hacerlo de una manera diferente. Hoy veremos las fracciones, tema que corresponde a la siguiente competencia. Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. ¿Has comido alguna vez un trozo de pizza? ¿O la mitad de una naranja? ¿O bien has compartido con alguien trozos de alguna sandía? Pues esto se llama fracción. ¿Qué es una fracción? Es un número que se obtiene al dividir una unidad en partes iguales. Acá vemos este ejemplo. Partes que forman una fracción. Están compuestas de dos partes. La primera es el numerador y la otra el denominador. Veamos qué es el numerador. Indica las partes que se toman de la unidad. Acá vemos que agarramos una parte de 4 en la que está dividida nuestro círculo. Ahora veamos nuestro denominador. Indica las partes en que se divide la unidad. Acá en el ejemplo tenemos una unidad dividida en cuatro partes. Aprendamos. Veamos estos ejemplos. Están divididas de diferentes formas. La primera está dividida en dos que conocemos como medios o como mitades. El otro está dividido en tres que se conoce como tercios. El siguiente en cuatro que se llaman cuartos. Los siguientes están divididos en cinco. Se llaman quintos. Y así seguiremos. Cuando están de seis se llaman sextos. En siete séptimos. En ocho partes. Nueve y en diez. Se dice octavos, novenos y décimos. Ahora observa. Anita compró una pizza, la cual tenía siete porciones. De la pizza se comió dos nada más. ¿Qué número fraccionario corresponde? Se representa con la siguiente fracción. Dos séptimos. Es decir, siete pedazos tiene la pizza y dos tomados. Otro ejemplo. Tenemos un pastel partido en cinco partes. Si tomamos dos trozos quiere decir que nos quedaron tres porciones. Y esto también es una fracción. Que se lee tres quintos. Veamos otros ejemplos. Tenemos estas tres fracciones. ¿Cómo se leerán? Veamos. La primera se dice tres sextos. El siguiente un cuarto. Y el siguiente dos octavos. Cuando tenemos una pieza entera no está dividida. Le llamamos un entero. No hemos tomado ninguna pieza. Ahora veamos estos ejemplos. Tenemos una pizza dividida en varias partes. La primera representa la fracción un cuarto. La siguiente representa un octavo. Y finalmente una pizza partida a la mitad. Se representa como un medio. Ahora sabemos cómo repartir la unidad en diferentes partes y cuántas porciones tomar. Así que yo me despido y nos vemos en otra ocasión.